La Nueva Casa La Nueva Casa La Nueva Casa Vamos a buscar una casa Ah no, yo me voy a comer paletita, paletita Estamos hablando de ti ¿Quién es Bonnie? Bonnie, Bonnie y el morado Hola ¿Qué le pasa? Vete Vamos a buscar una casa Dormamos ahí en el suelo Y hay una señora rara Donde hay una esposa Pero ahora detrás está hinchado ¿Qué? Ah ¡Ah, me mariné! ¿A cuál? Este, este, chica Tiene chica la grande Conocía a su ídola Miraculous 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 Ella, Miraculous Bueno, pues vamos a buscar pues Miraculous Yo voy a buscar Ay Que vayamos a buscar Y a mí y yo ni vamos a dormir Si no cortamos casa Mira Hay una señora rara No, no tramos No Este no es el chiste Bonnie ¿Quién quiere doscientos? No, son para los tacos Yo, yo te hice dos camas Yo No, me cae un picazo Yo, no, yo te lo lleno Guardi Les quitamos nuestra base Ah Nuestra base son dos cajas apiladas Que somos pobres Se murió Bonnie ¿Qué es práctica? Primero, te tienes que morir Pero es que yo no puedo juntar mis dos manos Que se muera, te estoy diciendo A ver A ver, no, espérate ¿Cómo me suicido? Ah, ya sé No, no sirvió Miércoles Es más fácil así Listo Acá sigue el mismo Pero no, espérate A este Pero como no tengo Ni modo es que le hagan así Entonces, ¿cómo le hago? Con las manos ¿Qué no le puedo hacer? ¿Qué? 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 Porque su alma se fue a jugar allá con sus luces Recuerden que de repente chica la grande abandona su cuerpo Porque descubrimos que ella tiene un poder de viajar entre dimensiones Y cuando volvemos a la playa lo dejó en la playa Lo dejó en la playa Lo dejó en su casa Y nosotros ya estábamos en la playa Me acompaño Me acompaño La olvidamos La olvidamos La olvidamos Está ganando a Mirela No sé por qué Finis ¿Alguien sabe qué es Finis? Está en English ¿Entonces por qué una preciosa de fin? ¡Bonny! ¡Bonny! Lo voy a llevar al hospital Lo lo llevo Espérate 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 Emi Este está, es que Oigan, pero ¿Dónde vamos a dormir? Ya lo reviviste, me toca Operarlo Una máscara de Spiderman El chico Spiderman No queda mi panza, ya se cae ¿Qué le habrá pasado? ¿No me habré quebrado? A ver, dale su último abrazo Y ahorita vamos a operar a Donut Su liga que tenía por si Donut Está loca chica la grande Ya sé No tenemos vivienda, pero Oigan, oigan No tenemos vivienda, pero tenemos Pero tenemos comida, tenemos Among Us Tenemos planto Momento, doctora Tenemos zombies Tenemos comida reservada para 3 años Aquí están, miren Aquí están las comidas Ese ya abrimos Momento, doctora Y miren Aquí está Donut Este parece un conejo El de que lo veo bien El de que lo veo bien Lo estoy matando o lo estoy reviviendo Ah, aquí está el otro zombie que estábamos buscando hace rato Mira Ah, no, ya sé para qué sirve esta casa Oigan, es el zombie con caja pero sin caja ¿Qué? Este es el zombie con caja pero sin caja Lo estoy reviviendo o lo estoy matando No, aprendí Aprendí medicina en clases virtuales Así que nadie me puede vencer Ya sé dónde vamos a dormir Ah, no, esta cosa sirve para la boca Sí Entonces Voy a hacer ejercicio Listo Voy a hacer ejercicio Voy a hacer ejercicio Vive Voy a hacer ejercicio A ver Vive Vive Time Ah, me caí ¡Ya la están matando! Vive Vive Time Oigan, ya Ahorita vengo Ahorita vengo Es que voy a salir con mi Arisa Personalizada Bueno, ni siquiera es un robot No es una Arisa de verdad Es que estamos pobres y apenas Ya, miren, miren, miren Oigan, tenemos bastante dinero Vamos a comprar una Arisa Ya Ya hay Arisas Ya extinguieron las Arisas Esa es una réplica No, vamos a comprar una Arisa Porque tengo... La Arisa cuesta más que una casa Vamos, vamos Pues necesitamos una casa No tenemos dinero Vamos, vamos a buscar ¿Cómo vive el ojo de... En su cara? Buenas tardes Hoy vamos a aprender medicina Ya al revés Igual así Esta Ah, vamos a aprender ¿Dónde está mi cara? Ah, ya Vamos a aprender medicina Con mi paciente Que obviamente no lo obligué a hacerlo Vamos a... Va y... Mira... No, no me importa ¿Vamos a poner esta cosita acá? Cuando estas... bobolitas Esto es lo único, recuerdo ¡Mirte! Yo quiero su panza No, es porque... Bien, entonces... Aquí está su panza Ah, sí Vamos a poner esta cosita acá hasta que se vea esto Que ni siquiera se vea así que voy a prender el flash A ver, ¿cómo saben? La paleta es tu rico ¿Dónde está el flash? Ahí está ¿Dónde? Ah, bueno, él se otorgó Te ves raro con el flash Él se otorgó Los ojos El otro ojo Y la rodillita Que ya se la partí, pero no importa ¿Por qué todos se ven raros con el flash? Menos yo, porque soy inevitable Me pusieron algo en la casa Ah Ahora hay que quitarle la panzita y ponerle esto Y checarle Y ahora apareció un tipo jarabe Ah, sí, cierto Disculpen, se me olvidó de nuevo Ahora sí Este es una paleta tipo jarabe Este es una paleta tipo jarabe Que le voy a dar a él para la diviva Chica la grande se está volviendo médica profesional que los está alegrando No, no, no Medicina y todo Aquí está su carita para que le pongas Leita, le ponemos No, mi linterna Que no ven que cuesta 55 billones de dólares Y me lo están tirando ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? Sí ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? No, 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 no. Gracias por ver el video.